Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 17 de mayo 2022. Primera lectura. Hechos 14, versículo 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos, que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 144 Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Evangelio Juan 14, versículo 27 al 31 Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo estén con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy vemos cómo apedrean a Pablo. Dice que se juntan algunos judíos y convencen a algunas personas, a una multitud, dice aquí, y dice que apedrean a Pablo. Lo dejan por muerto. Ah, algo muy interesante, hermanos. Dice que, dice, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo, lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon sus discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hermanos, imagínate a Pablo después de haber sido apedreado y que fue dejado por muerto. Imagínate sus llagas. Imagínate partes de su cuerpo con moretones. Imagínate partes de su cuerpo súper adoloridos de aquellas piedras que le golpearon. me imagino que le golpearon también la cabeza. Posiblemente alguna de esas piedras que le pegó en la cabeza lo desmayó, se desmayó y pensaron que se había muerto. Imagínate que algunas de aquellas piedras le abrieron su pie, le causaron llagas, iba sangrando. Imagínate el estado en que había quedado Pablo. adolorido, enfermo, golpeado. Y aún así, fíjate, dice que se levantó y regresó a la ciudad y dice después y dice que se fue a una ciudad que se llama Derbe y que fue a predicar el evangelio y a ser muchos discípulos en aquella ciudad. hermanos, veamos como Pablo casi perdió la vida. Casi, casi. Fue una experiencia en la cual él humanamente si hubiéramos sido yo pienso nosotros, yo o alguno de nosotros, yo pienso que nos hubiéramos echado hacia atrás. yo pienso que si hubiéramos sido nosotros posiblemente le hubiéramos dicho al Señor, Señor, yo ya no quiero predicar tu palabra. Estoy a punto de perder la vida por llevar tu palabra, por favor, ya no quiero saber nada de esto. Escoge a otra persona, manda a otra persona. imagínate cuál fue la reacción de Pablo, cuál hubiera sido tu reacción o mi reacción cuando estás a punto de perder la vida por Cristo. Yo pienso que solamente con la gracia de Dios podríamos hacer algo como Pablo, que después de haber sido apetreado y dado por muerto, Pablo se levanta y sigue predicando la palabra de Dios en otra ciudad y sigue haciendo discípulos y sigue enseñando y sigue curando a los enfermos y aún así dice Pablo algo importante dice dice animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces Pablo utilizó esta mala experiencia de haber sido apetreado para decirles a los discípulos a otras personas a otros creyentes para decirles hermanos tenemos que pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. que gran ejemplo de vida fue Pablo y Pablo no solamente les predicaba con palabras sino que se los enseñaba con su ejemplo ahora ahora que tribulaciones pasan en nuestras vidas que nos a veces nos desaniman que a veces tal vez ya no queremos seguir como posiblemente Pablo supongamos que pasó por su mente el decir señor yo ya no quiero predicar tu palabra señor yo ya yo ya quiero yo quiero abandonar tu camino Pablo hubiera tenido todas las razones justamente para haber abandonado el camino de Dios porque su vida estaba en peligro pero ahora tú y yo que cosas nos han pasado a veces en la iglesia tal vez con algún sacerdote tal vez en algún grupo de al que pertenecemos o pertenecíamos que cosas nos han pasado en nuestra vida que a veces queremos decir señor yo ya no te quiero seguir yo ya no quiero estar aquí yo ya no quiero saber nada de religión ya no quiero saber nada de tu palabra ya no quiero saber nada de tus caminos no quiero saber nada de oración no quiero saber nada de ayuno ni de nada ni de nada que tenga que ver con Dios entonces Pablo nos dice hay que pasar por tribulaciones hay que pasar por problemas hay que pasar por cosas difíciles es normal hay que pasar por estas cosas para entrar en el reino de los cielos hoy el señor nos invita y nos dice ánimo nos dice ánimo yo estoy contigo y aunque pases tribulaciones aunque pases por el fuego aunque pases por los ríos yo estoy contigo que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús Señor Jesús tú eres bueno Señor y nos amas tú eres bueno y nos quieres te preocupas por nosotros tú eres nuestro perfecto amor que siempre está allí y que nunca nos da la espalda tú eres el que nos da amor incondicional sin esperar nada a cambio de hecho sabes que de nosotros muchas veces lo único que recibes es desprecio y pecado Señor pero hoy venimos confiados en ti Señor de que tú eres nuestro perfecto amor que siempre está allí para levantarnos ese perfecto amor que muere por sus amigos ese perfecto amor que lo da todo lo da todo Señor sin límites hay alguien que es perfecto no se parece a los demás tiene todas las virtudes tiene todas las cualidades hay alguien que me ama y lo amo a él también él ha llenado cada vacío que hay en mi ser en esta vida todos buscamos a alguien que nos quiera a alguien que nos ame para no sentirnos solos te presento a Jesús él es dulzura y amor está contigo y te protege si tienes a él lo tienes todo mi perfecto amor se llama Jesús 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 porque nadie me ha amado como él porque nadie me ha hecho sentir tan especial porque nadie ha muerto por mí como él porque nadie me ha demostrado tanta bondad porque nadie me dio la felicidad como él como él nadie señor ha muerto como tú por mí nadie como tú señor me ha dado felicidad nadie como tú señor me ha hecho sentir tan especial tan amado tan apreciado yo soy la luz la luz del mundo el que me siga nunca andará en tinieblas tendrá la luz tendrá la vida yo soy tu luz yo soy la luz la luz del mundo señor tú eres mi luz si ando contigo no andaré en tinieblas si te tengo a ti sabré a dónde ir tú eres mi lámpara tú eres mi foco que me alumbra señor tú eres mi luz déjate amar por él déjate abrazar por él deja que entre lo más profundo de tu corazón él borrará tu sufrimiento y lo cambiará por alegría deja que él cambie tu vida para siempre mi perfecto amor se llama Jesús mi perfecto amor se llama Jesús mi perfecto amor se llama Jesús mi perfecto amor se llama Jesús, porque nadie me ha amado como Él, porque nadie me ha hecho sentir tan especial, porque nadie ha muerto por mí como Él, porque nadie me ha demostrado. Tanta bondad, porque nadie me dio la felicidad como Él, como Él. Te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu infinito amor. Gracias por abrazarme, abrazarme con tu ternura. Amén. 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 Amén.